¿Estás durmiendo? Estás durmiendo, papá. ¡Gracias! 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 I'll name this one Audrey. ¡Hala! 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 Este es un blanco, este es un blanco ¡Calmate! ¡Vamos para niñas ustedes! ¡Vamos para otra! ¡Vamos para allá! ¿Anda allá? ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, a mí, a mí, a mí! ¡Para que vea a mí también el agua! ¡Venga, a mí! ¡Va a comer! ¡Ay, moñillo! ¡Ay, eso es lo que estamos haciendo por eso! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ya que cae! ¡Una, una, 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 una... ¡Una granja! ¡Vaya, como voy a cortar este boca! ¡Una po... ¡Oh, dos cortas! La cabeza, hacelo vos a ver cuando ya tenga la cabeza ahí abajo, ahora tienes que decir, si te cortas la cabeza tienes que decir, si te cayó la cabeza ahí en verdad. ¿Por qué la vida no lo hizo? Porque no quiere ver el palo y no lo hagan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.